Nombres de partes del cuerpo humano, anatomía, secreciones, fluidos, etc. Nahuatl clásico, voz Artemio Guevara Acaliozca, partes estriadas, Acaliozca Acatl, canal, tubo Cualquier parte del cuerpo que tenga forma de canal o de tubo Acatl, acolchimali, homóplato Acolchimali Acoli, hombro Acoli, hombro Acolnacayo, carne del hombro Acolnacayo Acolteu, músculo del hombro Acolteu Acolchontli, vello del hombro Acolchontli Acolchontli Acolchitli, semen Acolchitli 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 Aláctic, mucosidad. Aláctic. Atetl, testículo. Atetl. Atexikolli, escroto. Atexikolli. Aixispiastli, uretra. Aixispiastli. Aixistecómatl, vejiga. Aixistecómatl. Aixistli, orina. Aixistli. Ayo, semen. Ayo. Caxolli. Callos de los pies. Caxolli. Cámatl. Boca. Cámatl. Camachalquauyotl. Maxilar inferior. Camachalquauyotl. Camachalli. Maxilar inferior. Camachalli Camatzontli Bello facial Camatzontli Canahuacantli Sienes Canahuacantli Canahuacatzon Cabellos de las sienes Canahuacatton Seseli Cartílago Seseli Sesepoctli Nudillos Sesepoctli Nudillos Seyotl Grasa Seyotl Siacatl Axila Siacatl Siacatl Siacatzontli Bello de la axila Siacatzontli Siuacocolli Menstruación Siuacocolli 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 Siuaititl Vientre de mujer Siuaititl Siuacolli Siuacolli Genitales femeninos Siuacolli Siuacolli Siuatl y acallo Vagina Siuatl y acallo Siuacolli 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 Placenta Siuacolli Siuacolli Siuayotl Secreción femenina Siuayotl Sincol Miembro masculino Sincol Coatl Intestino Coatl Coatlantli Colmillo Coatlantli Cocochitolli Manzana de la garganta Cocochitolli Cocopustecan Manzana de la garganta Cocopustecan Cocotl Cualquier órgano que tenga forma de tubo Cocotl Cocotl Cocotzontli Bello del cuello Cocotzontli Cocotzontli Cocotl Comali Coat Vaso Comali 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 Lo que hay dentro del abdomen Comic Comic Comitl Cavidad abdominal, cómitl, conemátlatl, amnios, conemátlatl, coneshiquipilli, amnios, coneshiquipilli. Cotonka, alguna parte que esté seccionada o apartada, cortada del cuerpo. Cotonka. Kotzko, corva. Kotzko. Kotzewa, piel de la pantorrilla. Kotzewa. Kotzikpak, parte alta de la pantorrilla. Kotzikpak. Kotznakatl, parte carnosa de la pantorrilla. Kotznakatl. Kotzetl, músculo de la pantorrilla. Kotzetl. Kotzetl, pantorrilla. Kotzetl. Kotzontli, bello de la pantorrilla. Kotzontli. Koyonja, hijada. Koyonja. Kotzitl, alahuac. Mucosidad de color amarillo. Kotzitl, alahuac. Quacacalacan. Entradas de la frente. Quacacalacan. Quacoyoyan. Mollera. Fontanela. Quacoyoyan. Kwaewatl, piel del cráneo. Kwaewatl. Kwaitl, cabeza. Kwaitl. Kwaitzalli, las canas de la cabeza. Kwaitzalli. Kwanakatl. Kwanakatl. La carne de la cabeza. Kwanakatl. Kwanatzinka, comisuras del cráneo. Kwanatzinka. Kwanepantla, coronilla. Kwanepantla. Coapantla, hueso iliaco. Coapantla. Nombres de partes del cuerpo humano. Anatomía, secreciones, fluidos, etc. Nahuatl clásico, voz Artemio Guevara